Ahora el destino nos unió nuevamente porque habíamos estado hace un tiempo trabajando juntos, sin embargo pues yo estuve fuera un poco de la actividad, pues tan directamente fuera del coacheo o de atleta, ahora yo estoy retirado completamente de la competencia, pero se presentó la oportunidad de trabajar con Horacio nuevamente, ya hemos estado en un lapso de 5 años, hace algunos más. Y bueno, también de manera, bueno antes de que esto sucediera, hace algunos meses comenzamos a trabajar con la Escuela de Atletismo para Niños, y ya con la llegada de Horacio, con lo que hemos estado platicando y lo que él ha aportado a este proyecto, pues se ha ido incrementando, creciendo, y actualmente estamos trabajando no solo con la preparación de Horacio, sino también con la producción de talento y el desarrollo de niños y jóvenes. A ver Horacio, platícanos, ¿qué te ha sentido ahora trabajar de nuevo con el ángel? De nueva cuenta, sin duda alguna ustedes dos pues saben de lo que estamos hablando, machistas del atletismo y que han dejado el nombre muy en alto, sobre todo tú que eres uno también, han sido un gran ejemplo recientemente para la juventud, te hemos visto que has estado trabajando muy fuerte, no cualquiera trabaja de esa manera, y muchos dirán de cosas negativas, de las cuales también te han dicho, de fracasos, etc., pero yo creo que estar ahí, solamente estando ahí te das cuenta del esfuerzo que has estado haciendo recientemente, y ahora mira, trabajando con niños, bien dice el dicho, que ese par ni con bocas le gana. Bienvenido Horacio. Bueno, muchas gracias, antes que nada, agradecer por la invitación, y pues bueno, sí, la verdad yo creo que el trabajo que ahorita se está haciendo con Miguel Ángel Rodríguez, pues bueno, cuatro Olimpiadas, yo creo que, pues conociéndolo de toda la vida, pues bueno, era, mi hermano entrenaba y entrenaba con él, entonces, pues bueno, es una relación de amistad desde, te puedo decir toda la vida, y pues bueno, ahorita yo creo que estoy en muy buenas manos para el objetivo que es Río de Janeiro en el 2016, trabajando con los nuevos talentos, yo creo que el equipo está bastante fuerte y se está fortaleciendo cada vez más con todo el equipo multidisciplinario que tenemos ya y con los talentos que están saliendo. Yo creo que se dice difícil, ¿no? 2016, y eso estuvo, uy, cuánto falta, pero cuando menos piensas ya estamos en esas fechas, y tienes que estar entrenando a duro y duro para poder mantener el nivel y poder conseguir lo que buscas, ¿no? Sí, sí, se pasa muy rápido, y bueno, en el caso de Horacio, pues tuvimos un inicio un poco complejo, un inicio de ciclo olímpico, este primer año de los cuatro, nos quedan tres en adelante, entonces fue un año complicado porque él venía saliendo, bueno, estaba dentro de una lesión, en un proceso de diagnóstico, de recuperación, entonces fue algo complejo y tuvimos una temporada 2013 bastante más corta de lo normal, sin embargo los resultados que se dieron, pues fueron satisfactores en el sentido de salud, en el sentido de que la lesión ya no está, de que este año acabamos ahora esta semana precisamente de comenzar la temporada 2014, y pues tenemos ahora sí todo el tiempo disponible para ir de manera progresiva, y también para ir trabajando con los niños y los jóvenes de manera, de igual manera, poco a poco, y también ya con algunos de estos niños, de estos jóvenes talentosos, ya también para competir a muy buen nivel en la temporada 2014. En tiempo pasado estaban muy ocupados, andaban haciendo ciertos trabajos juntos, pero platíqueme, esto que van a estar realizando es muy importante lo que quiero reportar, el tema de los niños, ¿están trabajando en alguna escuela para niños en la cuestión del atletismo? Sí, sí, y aquí destacar también el apoyo de los tres niveles de gobierno, de alguna manera los tres niveles están apoyándonos en algunas de las etapas, y sí, efectivamente es una escuela que desde hace algunos meses funciona como una asociación civil, la cual integra cuatro etapas, una de ellas, la etapa de inicio para niños de 10 a 13 años, es una etapa de atletismo recreativo, ahí aprenden atletismo jugando, y posteriormente ya los adolescentes de entre 13 y 16 años entran ya a competir en los procesos locales, estatales, regionales, y un poco más adelante, la tercera etapa, con los adolescentes más maduros, ya de 17, 19 años, están competiendo ya en eventos nacionales, este año próximo esperamos que algunos de ellos incluso representen a México en eventos internacionales, y la parte, bueno, esta parte, esta etapa incluye por ahí a Horacio, es el día de alto rendimiento, y la cuarta es también de atletismo más enfocado a las carreras de fondo, es un grupo de atletas adultos, aficionados, que también son afectos y muy aficionados a lo del atletismo, sobre todo en carreras de fondo, entonces estamos manejando lo que es la marcha, las carreras de fondo, y también algunas otras pruebas para los niños y jóvenes, que ellos nos sigan marcando la pauta para nosotros adaptarnos a lo que se va generando de este talento. ¿Cuál es tu participación, Horacio, dentro de ello? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo enseñas a los niños tú, en este caso, o a los jóvenes? Bueno, como parte yo también del equipo, pues bueno, en base a la experiencia que hemos adquirido también en estos años, pues tratar de platicar con ellos, de entrenarmos juntos, y bueno, igualmente yo soy parte de, entonces, el estar juntos en el entrenamiento es muy motivante para mí, recordar cuando iniciaba, cuando tenía los sueños, y en este momento, pues ya más duro de trabajo, pues también me sirve a mí bastante. Bueno, entonces tú, ahorita lo que estás haciendo es también, bueno, más bien, ¿cómo detectas tú a los niños, o cómo les vas dando la instrucción para que ellos sigan paso a paso este entrenamiento? Porque es primero, yo creo, observarlos, ¿no? También ver, observarlos, verlos, y ver cómo actúan, y de qué manera empujarlos para que ellos sigan este entrenamiento. Sí, y bueno, tomando en base que, pues el atletismo es base para cualquier deporte, ¿no? Yo creo que lo que es velocidad, correr, saltos, fuerza, pues ese, en todos los deportes, y aquí, como comenta Miguel, que, pues bueno, se va detectando, y a lo mejor, pues se van a quedar en atletismo los más fuertes para el atletismo, los que se detecten talentos en cualquiera de las disciplinas, y los que tengan cualidades para otros deportes, bueno, se van a ir canalizando, pero el atletismo es base para cualquier deporte. Bueno, pues es interesante porque ese empuje ayuda bastante a los niños en la actividad física, ¿verdad? Que es lo que más se requiere ahorita, tener en actividad a los jóvenes para distraerlos de todas las cosas negativas, pero qué mejor haciéndolo en una actividad que les va a dejar cosas buenas para su salud. Nos da tristeza ver que jóvenes, por ejemplo, de bachilleres, incluso de secundaria, nos lo encontramos en la calle y están fumando. Entonces da tristeza y dices tú, bueno, ¿por qué no empiezas mejor eso en participar en alguna actividad en las escuelas? Y muchas veces en las escuelas siento yo como que no tienen la fuerza suficiente como para llamarlos. Pero aquí yo creo que ustedes tienen esta opción que es buena para impulsar este deporte y que salgan de aquí, ¿por qué no, verdad? Otros medalleros o estos jóvenes que a lo mejor está ahí alguna estrella y que ustedes pueden ayudarles, ¿no? Sí, funcionamos de manera complementaria. Tal vez la parte que en las escuelas no se pueda, pues, aportar, ¿verdad? Nosotros estamos tratando de hacer ese complemento y comentar que casi todos los niños que están en esa primera etapa de los 10 a los 13, 14 años, casi todos practican algún otro deporte. Y es una recomendación que hacemos a los papás, porque además los programas en esta primera etapa es sabatino únicamente, entonces les damos oportunidad de que ellos aprovechen la semana para hacer cualquier otra actividad. Ya conforme crecen, les va gustando el atletismo, van empezando a competir y cada vez se aficionan más a esta actividad. Entonces, pues, algunos van dejando las otras actividades y se van enfocando más a lo que es el atletismo. Pero es un proceso, pues, muy natural. No queremos encasillar a un niño desde pequeño a hacer una prueba determinada o a hacer un deporte determinado, sino que ellos pasan a través de todas las pruebas del atletismo y ya se les va canalizando según sus cualidades. ¿Cuánto es lo que tiene la escuela ya funcionando? Tiene cerca de año y medio. Tiene cerca de año y medio. Hemos ido poco a poco. No tenemos prisa. Es una de las cosas que estamos tratando de crecer de manera natural, de que los niños realmente sientan que, bueno, que se diviertan primero de ir los sábados a esta escuela y que conforme pasa el tiempo, pues, ya algunos que ya comenzaron a competir a los pocos meses y que ya les gustó y que siguen entrenando, incluso pidiendo un poco de más frecuencia en los días de la semana. Entonces, vamos de esta manera, repito, natural, para que el niño vaya sintiendo. Y no espantar a los niños, no quererlos hacer campeones a los 14, 15 años. Yo creo que no adelantarles sus etapas de madurez, sino dejarlos un poquito más natural. Es por eso que promovemos ya la competencia más en forma a partir de los 14, 15 años. ¿Cuál es el nombre de la escuela? ¿Y qué horarios tienen? Se dice que es los sábados, pero ¿qué horario tienen? ¿Y cómo se puede llegar y cómo se pueden acercar los papás o los muchachos, los jóvenes, los niños como ustedes? Sí, mira, estamos trabajando en distintas instalaciones a quienes también queremos agradecer las facilidades que nos han brindado el Tecnológico de Chihuahua, la Universidad Autónoma de Chihuahua, en sus pistas de atletismo, el Tecnológico de Chihuahua 2, en su gimnasio, y pues también las distintas instalaciones deportivas que hay en la ciudad. Hacemos uso del Rejón, de la Deportiva Sur, de algunos lugares al oeste de la ciudad. Y bueno, estamos tratando también de hacer más variados los lugares de entrenamiento. Por lo pronto, este sábado vamos a estar en la pista de Tecnológico de Chihuahua con esta primera etapa a las 9 de la mañana. Los más avanzados van un poco antes, van a las 8. Pero todos los niños y jóvenes hasta de 13, 14 años que quieran integrarse a la escuela, divertirse a través del atletismo y fortalecerse para practicar algún otro deporte, si así lo prefieren, pues los invitamos a que nos acompañen a la pista de Tecnológico de Chihuahua. ¿A qué hora? A las 9 de la mañana. ¿9 de la mañana? Sí, todos los sábados. ¿Todos los sábados? Ahí, ahí es donde empieza todo. Los sábados a las 9 de la mañana. Así es. ¿Este teléfono que se va a comunicar? Bueno, puedo darles mi teléfono, es el celular 513-8920. 513-8920. Con mucho gusto estaremos respondiendo las llamadas de los interesados. ¿Ahorita cuántos más o menos son los que tienen participando? Mira, son, en este inicio, son alrededor de 15 niños en esa etapa. Son 8 o 9 en los adolescentes, son otros 8 ya de alto rendimiento y alrededor de 15 los que están participando en las carreras de ruta, los adultos aficionados. Esa es la oportunidad para los padres de familia, para aquellos jóvenes que digan, oye papá, méteme a algún lado, porque eso es lo que existe ahorita en los niños o en los jóvenes. Oye papá, como que los sábados que, no sé, como que no están los amigos, etc. Oye papá, no me puedes meter a fútbol, no me puedes meter a esto. Bueno, pues aquí está una buena opción para que vayan ahí con ustedes todos los sábados y que practiquen, que el muchacho sabe qué, le va a beneficiar bastante. Porque, aparte de que se ejercita el muchacho, ya no llega con ganas, el muchacho no llega con ganas de hacer travesuras, ¿o no? ¿Qué siente Horacio Navarra trabajar con tantos niños y ver que tú en su momento estuviste así y también tuviste, pues viendo, por ejemplo, a Miguel con sus triunfos, etc. Y ahora que tú eres el ejemplo, ¿qué mensaje les das a los muchachos? Bueno, el verlos, como te decía ahorita, la verdad para mí es una motivación. Yo creo que a esa edad es cuando más a flor de piel tienes tus sueños, más no te da miedo decirlos, ni decir que vas a ir a una olimpiada o que quieres ser X profesión. Entonces, te contagia, ¿no? La verdad, de esas ganas, de esa fuerza que traen también los niños de hacer las cosas. Y es muy padre porque, pues bueno, el remontarte tú a esas etapas y algo muy padre porque, bueno, ahorita el deporte en general es, yo creo que, de las cosas más positivas. En donde hay alto rendimiento y que, pues bueno, el que le gustaría, el que le gustara estar en alto rendimiento, qué bueno. Pero yo creo que la idea es divertirse, es empezando a hacer las cosas que te gustan. Y además, pues algo que por donde lo veas te van a dejar cosas positivas, ¿no? El deporte. Yo creo que cualquiera el que se practique a futuro te va a, a futuro y en el presente te va a dejar cosas muy buenas. Muy bien. ¿Cuál es el mensaje que les dejas tú a los muchachos? Bueno, que, que escojan el camino largo. Yo creo que a veces dicen, hijo, sábado, entrenar, pues es mi idea de descanso. Pero bueno, yo creo que si empiezan a hacer las cosas poco a poquito, verse a largo plazo, ¿no? De esperar. Vemos desgraciadamente cómo nos bombardean con las cosas rápido. Sí, claro. Que todo queremos rápido, un día para otro. Y pues bueno, las cosas que, que realmente valen la pena cuestan. Entonces, que, pues bueno, busquen el, 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 el resultado. Muy bien. Algo que quieras agregar, Miguel, antes de despedir, porque sabemos que tienen cosas pendientes, ahorita hay que hacer. Nosotros los agarramos aquí, de ver, estos en la, en esta, en esta entrevista, pero no queremos pasarles a percibidos los, lo que están haciendo. Sí, cómo no, agradecer. Voy a, no voy a decir nombres, por, no voy a omitir a alguno de ellos. Sí, porque si no se siente. Sí, pero, pues empezamos dos o tres personas en este proyecto. Y poco a poco hemos sido más los que se, los amigos que se han unido, ya sea en labores de instrucción, en labores administrativas, en labores ahora ya de, de psicología, de fisiatría, médica. Entonces, estamos haciendo un, arropando a través de un equipo multidisciplinario esta actividad. Entonces, estamos tratando de asegurarnos de que sea algo, algo muy formal, algo científico, algo serio, ¿verdad? Y, pues están, les aseguro a los papás, les aseguro a los papás que están en buenas manos, los niños que, que cada, cada día, porque todos los días trabajamos. Sin embargo, por las etapas, es con distintos niños o distintos jóvenes, unos días y otros, pero todos los días están en buenas manos. Qué bueno. Y me da gusto también que estén trabajando al lado de un gran amigo que ahí está ahorita afuera, que no quiere decir cómo se llama, porque si no después se va a creer la mamá de los papás. Entonces, no, no se crean. Saludo para mi Alex Jiménez, que también nos acompañó y precisamente nos, nos platicamos él y yo, fuera de micrófono, de las actividades que han estado realizando. Y nosotros, por eso nos, nos nació esta idea de que vinieran a platicarlo. Que no se queden calladas estas actividades, al contrario, que sean públicas, se hagan públicas y que sea para bien de los jóvenes, de la juventud, que a final de cuentas son ellos a los que debe referirse todo este deporte y encaminarlos a que sean unas personas que el día de mañana dejen muy en alto el nombre de Chihuahua y sobre todo personalmente. Eso es lo que pienso. ¿Verdad? Pues muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, muchas gracias y pues ahí estamos a la orden para cualquier situación que se pueda. Vamos a seguir platicando, por ello, ¿eh? O cualquier tema que se busque abordar al respecto. Claro que sí. Horacio, pues mucha suerte y a seguirle dando duro. Sabemos de que traes por ahí a este, en la cuestión de salud, andas ahí bien, pero todavía vas a seguir mejor. Digo, la última vez que le preguntaron cómo decía al señor Ibarra, ¿cómo está? Dijo, pues bien, pero ¿qué le hace? Entonces, a ver, sí, yo creo que también tú no. Bueno, muchas gracias por la invitación y pues bueno, la verdad de, traemos muchas ganas. Yo creo que las cosas pasan por algo y viene algo muy bueno y pues bueno, como hemos dicho, en tres años en Río es la competencia fundamental. Muchas gracias. Bueno, pues a nombre del señor Marco Antonio Guevara, Héctor Bernal, Víctor Meina y un servidor Francisco Jair Almodóvar, les agradecemos este espacio aquí desde la sociedad. Cuídense mucho y recuerden que siempre habrá alguien en casa que le espera con los brazos abiertos y estamos pendientes para la próxima semana con más entrevistas. Gracias. Listo. Ahí está. Ahí se queda. Sí, está bien. Ya.